Entonces vamos a hacer una secuencia paso por paso para demostrar cómo podemos utilizar el algoritmo de Seychelles para reemplazar este alto errático de oro. Y para ello primero vamos a trasladar toda esta información a otra hoja para que todo lo tengamos en forma secuencial. Vamos a ponerlo aquí. Y bauticémosla simplemente como Seychelles para saber que aquí estamos haciendo esta secuencia. Luego vamos a sombrear estos tres datos. Tres datos para arriba, pongámosle un color gris y los tres para abajo también. Para indicar que estos son los valores vecinos que nosotros vamos a comprometer en el reajuste de este alto errático de 2700 ppb. Puede ser que tomemos solamente dos para arriba, dos para abajo, como fue el caso del ejercicio que demostramos en la parte teórica. Puede ser que tomemos también en lugar de 6, 8, todas estas posibilidades realmente más que nada resulta de la estructura de la data. Y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta la información del logueo y si esto fuera un muestreo en superficie, un mapeo de superficie para ver si estos datos vecinos que estamos tomando tienen sentido o no o debemos tomar más o menos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con tres datos para arriba y tres datos para abajo. Entonces, copiemos esto acá a un costado. Para poderlo visualizar mejor. Entonces, lo que sigue a continuación, vamos a comenzar recordando cuál era la fórmula del algoritmo de Seychelles. Y lo voy a escribir en esta parte de aquí abajo. La media de Seychelles es igual al factor de Seychelles, que ustedes saben que lo hemos estado nominando como FCS, es el factor de Seychelles, multiplicado por la exponencial de la media de los logaritmos. Entonces, tenemos que encontrar este valor de la tabla, como vamos a mostrar. Tenemos que encontrar este valor de los cálculos que vamos a hacer a continuación. Y multiplicando ambos, encontraremos la media de Seychelles, que es el valor que reemplazaremos en lugar de este alto de rápido. Entonces, vamos a comenzar calculando los logaritmos de todos estos valores, que vamos a considerar para poder hacer el desarrollo del reemplazamiento. Entonces, aquí necesitamos invocar la función logaritmo. Vamos a pedir que lo haga de este valor. Aceptamos. Y este mismo, ya lo podemos copiar en los siguientes. Entonces, hemos calculado con esta secuencia. Vamos a quedarnos con algunos decimales solamente. Hemos copiado en esta columna los logaritmos de cada uno de estos valores, que son las leyes de oro en este tramo que hemos elegido para hacer la aplicación de Seychelles. Bueno, el siguiente paso es, vamos a calcular nosotros la media de estos valores. El promedio. También vamos a calcular su varianza. La varianza. Y vamos a calcular en este caso el promedio también de estos valores de logaritmo, o sea, la media de los logaritmos, porque eso es lo que nos está pidiendo acá. Entonces, todos estos valores tienen un promedio que resulta en 1.96. Este es uno de los datos que estamos buscando, por eso le voy a poner un recuadro. También recordemos, ¿no? Vamos a escribir aquí media. Vamos a escribir aquí varianza. Y recordemos cuánto es el valor de n. En este caso sería 7, porque son 7 los valores que estamos considerando acá. A continuación, debemos calcular, para poder entrar a la tabla de Seychelles, necesitamos el logaritmo de la varianza. Entonces, ese logaritmo de la varianza lo vamos a calcular nuevamente invocando esta función del menú de fórmulas del Excel. Y indicándole que este es el valor del cual queremos calcular el logaritmo. Y como ustedes ven, prácticamente si trabajamos con dos decimales es 6. Ahora, solo nos falta utilizar la tabla. Recordemos que para la tabla necesitamos este valor de aquí, 7, y necesitamos este valor de 6, que es el logaritmo de la varianza. Con esos dos datos vamos a encontrar el fcds, que es el factor de corrección de Seychelles. Entonces, veamos la tabla. Aquí tenemos la tabla. Si ustedes recuerdan, los valores que tenemos que utilizar son n, que es el valor del número de datos que estamos utilizando, 7. Y en esta dirección tenemos el logaritmo de la varianza, que es 6. Entonces, el dato que estamos buscando es 10.40. Ese valor lo vamos a escribir aquí, 10.40. La media de los logs es este valor que tenemos acá. Pero, en realidad, no es la media de los logs lo que nos piden, sino la exponencial de este valor. Entonces, para no confundirnos, pongamos el valor exponencial aquí. Y en este casillero lo vamos a calcular. Entonces, aquí está la función exponencial. Lo aceptamos y le decimos que queremos la exponencial de este valor. Lo que estamos obteniendo es el último valor que nos falta para poder calcular la media de Seychelles. Aquí podemos poner el nombre de la celda o copiar directamente el número como quieran. Le voy a poner B12. Ahí está. Y luego, la media de Seychelles va a ser el producto de estos valores. Vale decir, B27 por Bw27. Lo cual nos da como resultado en dígitos o decimales 73.85. Vamos a ponerle un color negrito, le ponemos un recuadro. Y resulta que, en lugar de este valor de 2700 ppbs, que habíamos determinado que era un alto errático, vamos a colocar 73.85. Entonces, el ejercicio termina cuando nosotros ponemos acá 73.85. Esta es la secuencia paso a paso para poder reemplazar un alto errático por un valor más adecuado, como están viendo aquí. Le podemos quitar los decimales y queda como 74. Dentro ya de la columna de data y así debiéramos proceder con cada alto errático. Bueno, secuencialmente y, aunque puede ser muy incómodo para ustedes, esto se tiene que hacer valor por valor. Generalmente, en una data de centenares de muestras, podemos tener dos, tres altos erráticos. Cuando tenemos miles de muestras, esto puede llegar a ser ya una cifra de dos dígitos. Pero hay que trabajarla valor por valor y haciendo una comparación con los datos de campo, el logueo, el mapeo, etc. Aquí terminaría este ejercicio. Solo que quisiera aprovechar para indicarles que en el ejemplo que nosotros presentamos en la parte teórica, habíamos utilizado, recuerden, también eran valores de oro en gramos por tonelada. Este 35 que ven aquí era el valor alto errático. Hicimos el mismo procedimiento que aquí está reseñado para poder encontrar una media de Ciciel que reemplace este alto errático. Todos estos cálculos ya ustedes los siguieron en la parte teórica y notarán que en este caso no hemos hecho tres valores hacia arriba ni tres hacia abajo, sino solamente dos. Por eso es que n es igual a 5. Lo que yo quiero es pedirles que rectifiquen el valor del exponencial de la media de los logs, que si ustedes calculan bien, y ojalá que ya se hayan dado cuenta de esto, no es 3.63, sino es 1.747. Si ustedes reemplazan ese valor acá, obviamente la media de Ciciel va a resultar siendo no 9.9, sino el producto de 2.727 por 1.747, que es 4.76. Por favor, corrijan este valor, este dato, en lugar del 9.90. Es más, este 4.76 tiene un poco más de sentido si vemos el vecindario de estos datos. Entonces, disculpen por el error, pero ya está hecha la aclaración. Quiero decirles para terminar con este asunto de log normal o de Ciciel, que este algoritmo se aplica muy bien, solo cuando la distribución de la data, del total de la data del dominio que estamos manejando, en este caso de un taladro, puede ser una data de una zona de muestreo de superficie, no sé, cuando esa distribución es logarítmica, este algoritmo funciona muy bien. Cuando esta distribución no lo es, o se aleja un tanto de la logarítmica, van a encontrar ustedes siempre algunos problemas, y los invito a probar este algoritmo, en este caso de aquí. Recuerden que también habíamos señalado el caso del cobre, como un alto errático, y van a encontrar un resultado que no es aceptable. Eso se lo dejo a ustedes. No quiero terminar este ejemplo sin mencionar lo siguiente. Es bueno recordar que cuando estamos haciendo el tratamiento de altos erráticos, lo estamos haciendo porque es una tarea muy importante. Ya les demostré en este ejemplo, y ya se lo he dicho anteriormente, que a veces un par de erráticos distorsionan toda la data, no solo la nube de correlación, sino lo que es más importante, a veces la estimación de recursos. Es un gran error considerar que este asunto es un asunto meramente mecánico. Y casi siempre estamos buscando recetas. Una secuencia de paso 1, 2, 3, 4, que nosotros podamos mecánicamente aplicar. Y desde nuestro asiento, desde nuestra computadora, sin movernos de ahí. Esto también es un caso de error. Yo los invito a realizar el tratamiento de altos erráticos de la mano con el oeo, de la mano con los datos de campo. Cuanto más manual se haga este tratamiento, tanto mejor. Ustedes dirán, no, yo quiero un método rápido, que me permita en un par de clics solucionar este tema. Esa pretensión que a veces es atendible, en muchos casos, en este caso no tiene sentido. Hay que considerar que el tratamiento de altos erráticos es un ejercicio que ojalá lo pudiéramos hacer valor por valor, así como hemos mostrado ahora. Si ustedes tienen una distribución de data donde pueden utilizar criterios, digamos, que les permita hacer esto más rápidamente, entonces es su elección. Lo que yo les debo recordar es que tenemos que tener en cuenta que este ejercicio de identificación de estos altos erráticos se hace palmo a palmo con la información de mapeo, logueo, datos de geología, si es una estructura distinta o está dentro del contexto, si se trata de un ramal o es un cuerpo diseminado y de pronto el alto errático corresponde a una avenida y la podemos eliminar o dejar de lado de los cálculos, si tiene un ensamble mineralógico distinto o si es de una fase de mineralización posterior, como les digo, este no es un ejercicio artificial, o que se puede hacer al margen de la geología. Tendremos éxito si lo hacemos de la mano con la geología con toda la información disponible. Por supuesto, cuando la data no es muy grande, esto es un ejercicio que lo podemos hacer rápidamente. Cuando la data es muy grande, tenemos que dedicarle un tiempo y no se lo podemos dejar al colega menos calificado o al junior. Este es un ejercicio que lo tiene que hacer el geólogo con mayor conocimiento y capacidad, el que sabe mejor de la geología o el que ha logueado, no lo puede hacer el geólogo o el asistente GIS que está en la oficina o en la oficina central, no, lo tenemos que hacer en el campo y es un ejercicio que se va actualizando permanentemente. Así que, lamento comunicarles esto, muchos colegas han hecho del tratamiento de erráticos un ejercicio de dos clics, ponen un cutoff y eliminan todo lo que está por encima o lo cambian por una media más dos S y ya estamos contentos. Bueno, eso no es así. Por otro lado, también les recuerdo y a eso lo había mencionado cuando hablábamos del efecto proporcional y veíamos que las distribuciones estadísticas que se ajustaban a un log normal tenían una primera casilla donde ese intervalo de clase contenía muchos valores que sobresalían de la distribución log normal como la conocemos. Estos valores muy bajos a veces son valores no significativos que son los que están muy cerca del límite de detección. El tratamiento de valores muy cerca o debajo del límite de detección es también un ejercicio de erráticos aunque no es el término correcto sino de valores no significativos como lo llamaría yo que si los dejamos sin revisarlos entonces me van a distorsionar la data de valores bajos. Es conveniente aquí también con el criterio del geólogo que conoce la geología la mineralogía la data el background los thresholds de la zona conveniente es filtrar estos datos bajos que están debajo del límite de detección o muy cerca de él y que no tienen valores significativos para filtrarlos y tener una data más limpia. Eso también es parte del tratamiento de la data que pasará por el mejor conocimiento de la geología como lo hacemos. Con esto damos por concluido este ejercicio espero que haya estado a satisfacción de ustedes. Gracias por ver el video.